Llegó el momento de la gran final de aquella competencia que tuvo 76 participantes en el Triángulo del Tuyú, en Santa Teresita. 18 de febrero de 1990. La final fue victoria para Juan Bautista al Johnny de Necochea. El segundo lugar quedó para Lalo Ramos, que había ganado con el Doge la tercera serie y la tercera posición para el querido y recordado Osvaldo Patito Morresi. Recuerdo, fue la última prueba que disputó Karl Mario Angeletti. Se golpeó en el Triángulo del Tuyú. En aquel entonces se cambiaba de mano para hacer una chicana y una columna fue lo que determinó que el Falcon se incrustara en ella y perdiera uno de sus ojos, el ex campeón del turismo de carretera, Oscar Mario Angeletti. Ahí se va, Johnny de Necochea que largó solo en la primera fila, ante la deserción por haber fundido el motor luego de la serie, Roberto José Mouras. Sigue con el pie cambiado el toro de Carlos Casares. Satriano y Oscar Mario Angeletti. El pato Morresi y el campeón castellano. Lalo Ramos y Edgardo Raúl Lavari. Tito Besone. Y Osvaldo Duarte. Y el negro Osvaldo Duarte. Tito se pasa un poco de largo en la curva uno. Y aprovecha el negro Duarte para superarlo. Y llevaba a un espectador preso. ¿Qué habrá hecho? Fernandino, Romero, Acuña. Rubén Salerno. El vasco Llanar. Espino Manici. Roberto Caparello. Mariano Calamante. Vicente Alberto Pernia. Carlitos Sáiz. Mecánica del ingeniero Coma. Juan Carlos Espinelo. Oscar Espinelo, perdón. Tito Urreta Pizcaya. Emilio Satriano. Y fue realmente demoledor, Carlos, el ritmo que le impuso Johnny desde la primera vuelta. Tratando de escaparse del resto de los autos del TC. Con la desventaja de largar solo. Lo que no le permitía trabajar en succión. Tal vez con su compañero de fila. Por mediante la carrera, se nota el acercamiento de Oscar Angeretti, que exige al máximo el Falcon que estrenaba en el día de hoy en Santa Teresita. Tal es así que en la vuelta previa al accidente de Oscar Angeretti, realiza el récord de vuelta que queda como primado, nuevo primado, de este trazado del Triángulo del Tuyú. Johnny Anoyoni, sacando la colita de su auto, en este caso el Falcon. O sea, Triano, el accidentado Oscar Mario Angeretti. Fíjense que el trabajo en el auto que bajo, que era el Falcon, de Oscar Angeretti, en relación al resto de los autos de la marca. Algo similar a lo que sucedía con el Farline también, ¿no? Exigidos al máximo el negro Duarte y Tito Besone, en un duelo muy particular. Se pasó, Tito, ¿eh? El negro entró pasadito, pero no tanto. La bloqueadita de Johnny. Ahí doblaban con las puertas los muchachos porque venían todos muy, pero muy apretados, porque lo apuraban al Johnny. Lo apuraba, el Pato Morresi lo apuraba, Oscar Mario Angeretti, lo propio hacía Emilio Salvador Satriano. Y el Nalo Ramos también, ¿no? Nos comentaba nuestro compañero Daniel Bosco, que fue testigo del accidente de Oscar Angeretti, que en el cruce de mano, ustedes ven las columnas a la izquierda, a los costados de la ruta. Bueno, en el cruce de mano, que es bastante rápido, Angeretti al salir se encuentra con un rezagado. El auto intenta pasarlo por el sector externo y agarra la tierra propia de esos montículos que cubren las columnas y va derecho contra una de ellas, sube, o sea, se monta encima del montículo de tierra que sirve como trampolín y le pega de lleno de frente a la columna que inclusive se torció bastante. Y el auto queda en el medio de la ruta. En el golpe Oscar arrancó el volante, inclusive nos comentaba Daniel Bosco, y eso que la posición de manejo del Falcon hace que esté bastante atrás en relación a otros autos de la marca. Luego de 16 vueltas ganó la final del turismo de carretera en Santa Tenecita, Johnny de Benedictis, cuando vemos que se pasa de largo el chango fernandino. El promedio de Johnny, 159 kilómetros. Segundo quedó Eduardo Lalo Ramos, a 3 segundos, 22 centésimos. Tercero Osvaldo Morreci, a 9 segundos, 28 centésimos. Y nuevamente en el turismo de carretera, en los tres primeros lugares, tres marcas distintas. Cuarto Emilio Satriano, a 15 segundos, 73 centésimos. Quinto, en muy buen trabajo, Carlitos Van Rell, a 16 segundos, 25 centésimos. Sexto quedó Oscar Castellano, séptimo Fabián Acuña, octavo Ernesto Besone Hijo, noveno Jorge Llanar, décimo Vicente Pernía. Un décimo Sais, décimo segundo Salerno, décimo tercero Antonio Aventín, décimo cuarto Zabaleta, décimo quinto de Gioannini. Luego se ubicaron Colabelo, Lavari, ya a una vuelta, Caparello, Cicale y en la vigésima posición, Niciesa. El récord de vuelta quedó para Oscar Angeretti en el undécimo giro del anterior accidente, en 3 minutos, 23 segundos, 39 centésimos. A casi 162 kilómetros de promedio. Hace más de un año que no ganábamos una carrera y bueno, hoy se da por primera vez y justo la primera del año y conforme.